¿Investigación exclusiva para recreo diario? ¿Si esta sí o si esta no? Esto es lo que dice la gente No ¿Por qué no? Porque para mí dormir es estar muerta ¿Qué acciones hacés que te permiten ser tíruiva? Caminar, trabajar Estudiar Soñar Soñar, por supuesto Entregar todo La conexión cielo y tierra tiene que estar ¿Es chamana usted? No ¿Es chamana astróloga? Es por ahí ¿Es reikista? ¿Me puede hacer reiki un poquito a la gente que está viendo? Bueno, sí, ahí está Impresionante Sí ¿Por qué? Y porque tiene que ver así a la vida 10 minutos de ir ¿10 minutos? El día un poquito, pero bueno ¿Dormí cuando está muerto? ¿A qué hora se levanta más o menos usted? 6 de la mañana Me gusta tomar mate a la mañana No, me gusta ¿Levanta a tomar mate a la mañana? Sí, no tengo nada caso ¿Y si esta así? Medio horita por ahí Yo me levanto tipo 9, 10 de la mañana Pero me duermo una siesta 5 horas ¿Es como que te vas a dormir? ¿Es serio? Yo soy feliz durmiendo Pará, pará, pará Que se acaba de enterar, mirá No, no me lo creo No, no te creo No te creo Sí, después de la facultad ¿Cuánto es una siesta? Dos horas Tres Ah, vos estás ahí Te gusta, te gusta relajarte ¿De dónde son? San Vicente ¿Y en San Vicente qué onda? ¿Se duerme siesta? Sí, se duerme Sí ¿Siesta sí o siesta no? Es nuestra gran pregunta ¿Qué? No Nunca tomo la siesta Nunca No, mis viejos siempre los domingos duermen hasta las 6, 7 Qué bien, son buenos dormidores Debería haber un concurso, ¿no? Internacional de siestas Ponemos todas camas y ponemos sin despertador Claro, el que se duerme más tiempo, digamos Sí Que se gane un colchón Tengo el negocio de mi vieja ahí La c*** de sueños Tenemos todos los colchones Listo Concurso internacional de siesta Ponemos un concurso nacional en vez de internacional Tenés razón Pero invitemos a alguien de Brasil No sé, para mí los brasileros a la tarde van a la playa No duermen por lo menos Es verdad que no duermen la siesta A favor Ajá, ¿por qué? Pues si estás mucho tiempo a la mañana Te despertaste temprano A la tarde, sí Yo me levanto alrededor de las 2 de la tarde Ah, pero muy bien Sí, sí O sea, ya pasó recreo diario todo Sí, sí ¿Estás en videollamada? No, no, no Pará, está en videollamada No, pará, pará, pará Permiso, está en plena llamada Ahí apareció, ahí apareció, mirá Ahí está Hola, Bianca ¿Dónde estás, Bianca, vos? Acá tres cuadras Ah, acá tres cuadras No, estamos creyendo que teníamos una opinión internacional Siesta sí o siesta no, Bianca Sí, 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 sí ¿Cuánto más o menos de siesta es lo que a vos te cabe en horas? Sí, media hora, pero si la puedo alargar mejor Bien, y un mensaje para todos los siesteros que todavía no se decidieron a dormir las siestas ¿Qué les decimos? Nada, que se animen Es lo más lindo De todo el día Mira la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!